No hay posturas encontradas en la Cámara de Diputados por esta propuesta impositiva de un aumento del 15% en salario mínimo. En el mejor momento, bueno, pues no. Yo diría que es el peor. Y Roberto José Pacheco, como siempre, con la crónica. Y te saludo, querido amigo. Buenos días. Mi estimado Ferriz de Contes, hoy igualmente con mucho gusto aquí en centralfmonline.com. Efectivamente, hay legisladores del PAN y del PT que difieren totalmente sobre esta medida que se acordó en el marco de esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos que está integrada por obreros, por empresarios y el gobierno federal. Hubo mayoriteo, a los empresarios los mayoritearon y gana por una votación. Es la primera ocasión, Pedro, que se vota en contra, los empresarios votan en contra de un incremento salarial. La diputación petista rechaza que se vayan a quebrar los negocios. Al contrario, dice, la ciudadanía requiere más que nunca un sueldo que les permite enfrentar con mayor fortaleza las dificultades derivadas de la crisis de la pandemia. El PT lamenta que la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, pues no haya tenido la voluntad de consenso para aprobar este incremento y sobre todo condena la falta de empatía hacia la población que, dicen, ha sido duramente castigada en sus percepciones durante el viejo régimen. En contraste, el PAN, en voz del diputado Sergio Fernando Asencio, él rechaza esta postura del Partido de Trabajo y advierte que un incremento del 15% será un golpe mortal para los micro y pequeños empresarios del país. Escuchemos. Y ahorita realmente es un problema que pone en predicamento muchísimos empleos. No es el momento ni la mejor opción ahorita el que se pueda hacer ese ajuste. En entrevista con este legislador hablamos ayer por vía celular con él, con Asencio. Él nos dice que definitivamente, Pedro, esta decisión tendrá o tiene, mejor dicho, tintes políticos electorales y también irá acompañado de un severo desempleo. Escuchemos nuevamente al legislador PANista. Si el 2020, Pedro, ha sido un año para el olvido para las empresas, el 2021 pues iniciará en medio de la incertidumbre y como una covetada de agua helada les cayó ya a los micro y pequeños empresarios del país, que son generalmente los que sostienen la economía nacional. Mi reporte, Pedro. Gracias por este reporte, Roberto. José Pacheco, sí, esto le pega a los empleadores, que tienen una tesorería que está muy, muy, muy corta por toda la inactividad económica que se ha vivido durante todo el año. Ahora, desde el punto de vista electoral, esto para el presidente es un plus, siempre acaba ganando, acaba ganando porque él no podrá decir otra cosa más que yo he luchado porque el empleado tenga más dinero. Lo que pasa es que la culpa es de los empresarios que abusivos y acaparadores acaparan el dinero y se niegan a pedir a la población sensatez para que entre todos paguemos el salario mínimo, que él no paga porque el gobierno ni siquiera asumió el 5% del 15% por puesto y todo se le avienta a un empresario que va a acabar en la informalidad ante las circunstancias que hoy están prevaleciendo en México. Quiebra de empresas, salida de empleos y con ello el país cada vez más empobrecido con estas políticas tan inoportunas, pero que son políticamente capitalizables por un López Obrador que necesita votos hacia las elecciones intermedias en el 2021. ¡Gracias!